Estamos con nuestros amigos de la sección segunda, la poderosa para hacer una invitación en el carnaval conocido como cuarto viernes, vamos a pedir que se presenten toda la banda los encargados Pues es parte de la banda que organiza este cuarto viernes y que tenemos el gusto de compartir por las redes a través de nuestras páginas, Julio Cortés, Mazatláx y todas las que nos apasiona el carnaval, nos decían que la presentación la van a realizar el día Claro que sí, para el día 10 de marzo nos vemos allá en la esplanada de la sección primera, nos vemos a las 11 de la mañana, nos toca a las 11 de la mañana el trapo Ya se ven las demás secciones, ya nada más para invitarlos también a todos los amigos de la sección segunda, ya que para hacer un bonito carnaval se hace la invitación de toda la sección especialmente para los amigos, no para la banda de antaño, para los niños pobres, para los macizos, para los cigarros, para los rancheros, se les hace este comunicado para que nos apoyen también con las ropas y todo eso ya que no se puede hacer posible y no se presentan todos, sabemos que siempre se organizan muy bien, que todos los chavos acuden, tanto viejitos, jóvenes, señoritas, niñas, el carnaval es para todo el mundo es día de diversión y bueno en este caso familiar, así es que no se pierdan la oportunidad chiquititos, amigos, grandotes, que empiecen también ya a ensayar, los ensayos se van a llevar a cabo, en qué calle? Este mañana los esperamos día 17 en calle Lareda, sección segunda, ahí los esperamos de gran ensayo a partir de las 7 pm. Exacto, invita a la banda al Porky también, es una bonita experiencia todas aquellas personas que no conocen este tipo de baile, conocido como los payasos, les invitamos de verdad en todo Mazatecoxco, cada barrio da su mejor esfuerzo, después en el remate ya saben se pone al rojo vivo con la quema del toro, el carnaval es para eso, para disfrutar, para convivir, para hacer amigos, amistades, quitar el estrés, sabemos que en Mazatecoxco, pues es también tendencia, en ese sentido, las ropas, el corte, en fin, hablando de ellos, dónde van a vender el material? En la tienda de regalos, Raikoku, que está a un lado del recinto feriar, pues esperamos, ahí va a estar de venta la tela y accesorios que te gusten. Todos los accesorios, ya saben que como en este caso aquí el jovencito, miren todo el traje que típico que se porta, con bastante extensión de tela, el bonete, la máscara, que antes era de perro, de gato, hoy pues hay de todo, no, al final de cuentas lo importante es divertirse, aquí el jovencito con su cuarta, tenemos también aquí al otro compañero con la máscara de ¿quién es? que no sabemos, pero se ve guapo, jajaja, estamos presentando lo que va a ser el traje, ah ok, falta para ahí los del rancho, ahí vamos a presentar otro bonete, ya vamos por terminar, les invitamos el 16 de marzo, gran remate de carnaval, en la esplanada recinto ferial, a partir de las 7 pm, aquí los exploramos, y como dicen en otros barrios, arriba los payasos diablos, o arriba los macizos, aquí cuál es el, un aplauso para la segunda, pues una corra para la segunda, al abril, 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 segunda, segunda, rar, 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 pues esta es la sección segunda, se empieza a calentar el cuarto viernes, y ya saben estamos en Mazatlán, página Julio Cortés, también Facebook, YouTube y todas las plataformas, y ojalá nos ayuden a compartir, acabaron de llegar otros amigos que también están integrados, Julio Mena, por ahí el otro compañero, no hay mena, igual parte de la comisión, algunos que nos faltaron por mencionar, al amigo Rez, que también está con nosotros, gracias por tu apoyo, para el amigo Román, Román Manzano, que también está con nosotros, y el amigo Arturo, y gracias a la comisión, por eso que le doy un agradecimiento a toda mi comisión, que está conmigo, la verdad, todos les hemos, le hemos pensado, y hasta donde ahorita vamos, vamos bien, esperamos hacer un bonito carnaval de la sección segunda. Repetimos la fecha por ahí, para que estén pendientes nuestros amigos de la red, de todos los lugares que nos ven en el estado, fuera del estado, en el país, y hasta el norte. Los esperamos el día de mañana, 17 de febrero, en calle Laredo, sección segunda, a las 7pm, nuestro primer ensayo, y nuestro gran remate de carnaval, día 16 de marzo, en las planadas, en las recintas ferias, a las 7pm, todos están invitados, acá los esperamos. Pues así como decía la Alex Lora, que viva el rock and roll, no, que viva el carnaval, no, toda banda, ven, y pues viene la porra para, a ver, tío, alabao, 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 segunda, segunda, ra, ra, ra. Pues empieza a calentar el ambiente del cuarto viernes, antes, quinto viernes, y gracias jóvenes, gracias muchachos, ya saben ustedes son el futuro de nuestras tradiciones en Mazatecochco. Mazatecochco, cuna de tradiciones, el mejor lugar para disfrutar estos eventos, y ya saben, estamos en la red Julio Cortés o Mazatláx, y gracias a todos nuestros amigos por tenernos esta confianza, y nos estamos viendo en internet. ¡Suscríbete al canal!